Bueno, acá estamos otro día de campamento por la costa atlántica Nos agarró la lluvia y encontramos este galponcito Mucho no se ve porque está todo a oscuras Pero un galpón en un camping municipal Y bueno, como está fresquito decidimos comprar un vino Y qué mejor ocasión para usar la Victorinox Wine Master Con cachas de nogal Una hoja imponente Pero lo más importante El sacacorcho Exclusivo de esta navaja Bueno, y tiene este... Para cortar la cápsula Tiene esta herramienta también exclusiva de esta navaja Y vamos a ver cómo funciona Vamos a ir cortando Oh, qué filo que tiene, cómo corta, eh La abre así nomás Bueno, y acá sale la cápsula Bueno, acá ya salió la cápsula y ahora viene lo más importante Sacar el corcho Y esta navaja Es para eso justamente Así que vamos a Proceder A la extracción Del corcho con dos tiempos Ahí está Así que hoy vamos a tomar un vinito En el campamento Que llegamos en bici Como siempre Así que Bueno Hasta la próxima aventura Salud Salud Salute Salud Salud ¡Gracias!